Una de las obras que les preocupa a los concejales de Medellín son los 80 kilómetros de ciclorrutas prometidos por el alcalde Federico Gutiérrez, de los cuales sólo están terminados 2.3 kilómetros y en construcción hay 10 kilómetros más, es decir que para la vigencia 2018 la ciudad contará con 12.3 kilómetros de ciclorruta. Se preguntan si en un año podrán avanzar en los más de 60 kilómetros que harán falta. Entre las evaluaciones que hacíamos es que nos parece que los proyectos de ciclorrutas no son obras, desde nuestra mirada, no son obras muy complejas y que desde ese punto de vista no es entendible que se esté presentando ese retraso. Ellos afirman que son cuatro años los años de gobierno y eso es cierto y que los cuatro años van a entregar, pero digamos que uno aspira a que la ejecución sea muy lineal y que cada año vayan entregando productos. Si hemos dicho que este año es el año de la ejecución, pero realmente en ese tipo de proyectos los avances deben estar en forma más temprana. Por su parte la vicepresidente primera del Consejo de Medellín, Luz María Múnera, cree que la administración municipal viene con grandes problemas en el cumplimiento del plan de desarrollo y de ejecución, porque no sólo está atrasada en los 80 kilómetros de ciclorrutas, sino también en el inicio de la construcción del Cable Picacho, entre otras obras que no han iniciado. Es decir, es que ya no es un problema sólo del alcalde o de si su gestión es buena o no. Yo lo he dicho otras veces y lo repito y estoy pasando de la oposición a la angustia, porque si aquí no hay ejecución es a la ciudad finalmente a quien le está yendo mal. La mesa directiva del Consejo de Medellín le pide al alcalde celeridad y capacidad de ejecución.